Todos vemos al mundo en forma diferente. A medida que tenemos conversaciones, nos damos cuenta de que una persona tiene una historia y que no tienes otra. Y tenemos eso. ¿Por qué? Porque tomamos información distinta. El tema está en que si nosotros estamos construyendo una relación, estamos construyendo una negociación, estamos tratando de persuadir, estamos tratando de influenciar a alguien, tenemos que ver cómo esto cambia y cómo esto, si uno no se da cuenta de cómo esto sucede y qué es lo que sucede, no nos damos cuenta y creemos que todo el mundo ve lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en negociación? Enseguida creemos que estamos compitiendo por lo mismo. Por eso, escucha, presta atención, te quiero dar tres consejos que te van a ayudar a mostrar, bueno, esto anda por tal motivo, esto es por tal otro. Y cuando uno se da cuenta de eso, es cuando uno empieza a absorber y cuando uno empieza a tener mejores relaciones. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que la contraparte o mi amigo o mi amiga y ve las cosas distintas. Cada uno tiene una historia, ¿no es cierto? Y esa historia no surge de la nada. Esa es la verdad. La historia son aleatorias. Es la forma en que se va construyendo, la forma en que yo voy obteniendo información, la forma en que vamos trabajando y eso es lo que me forma a mí como persona. Hay gente que no interpreta eso y lo primero que hace es, por ejemplo, es atacar la historia de él o de ella en contra de la tuya. Estábamos hablando con una persona esta semana, con un contratista, le decimos, che, mira, tenemos este trabajo, hay que hacerlo en tanto tiempo, hay que hacer esto y esto, este es el presupuesto que tenemos. No, bueno, pero eso yo no puedo hacer, porque yo esto... Y comentó un montón de pequeñas cosas que las podríamos discutir, pero cuando la persona te ataca y te pone, vos decís, ¿para qué voy a discutir esto? Voy a buscar otra persona y ya está. Entonces tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos una historia, ella tiene o él tiene otra historia y el hecho de ella no saber explicar su historia en forma no ofensiva, no atacando y entender por qué. Creo que quiero que entendamos, hay tres puntos en esto. Primero tenemos que entender que tomamos información, experimentamos el mundo, tomamos imágenes, tomamos videos, tomamos sonidos, tomamos todo esto que nos hace sentir. Eso es el primer punto, todo, vos, yo, todo. ¿Eso qué va a hacer? Esa es la información que va entrando, el input que va entrando para generar qué, para generar tu historia, para que vos me expliques cómo lo ves, por qué lo ves. El segundo punto es cómo lo interpretás. Yo lo interpreto distinto a vos. Podemos ver un paisaje y lo vamos a interpretar distinto. Podemos ver una discusión y lo vamos a interpretar distinto. Podemos ver una película y lo vamos a interpretar distinto. Entonces la interpretación de lo que oímos, de lo que está sucediendo, de cómo se están dando las cosas, cómo se dio, eso hay una segunda. Esa es una interpretación, información, interpretación. Y tercero es justamente lo que sacamos como conclusión de eso. ¿Te has dado cuenta? Porque llega un punto en que sacás conclusión de lo que, de la información y de cómo lo interpretaste. Sacás tus propias conclusiones. Y cuidado, que tenemos que esas conclusiones no son únicamente nuestras, sino que tenemos que darnos cuenta de que el otro también saca otras conclusiones. Y ahí está la grandeza de entender esto. Cuando uno ve eso, uno puede, en vez de estar discutiendo, en vez de estar, porque el discuter no nos ayuda, no nos deja ver, hacemos como que estamos enmarcando, estamos poniéndole rótulos a la persona, tenemos que ver de dónde proviene la historia. Anota esto. ¿De dónde proviene la historia? ¿Cómo él tomó la información? A lo mejor la información a esta persona le afecta distinto. ¿Por qué? Porque vemos, si, si no, pues sabes que esta persona tuvo una infancia de tal forma. Uno puede entender, por ejemplo, con tu familia, con tu novia, con tu marido, con tu mujer, uno puede decir, bueno, ella nunca tuvo esto, entonces lo vea así, ella tuvo mucho de esto, entonces lo vea así. Entonces, yo quiero ver eso. En pocas palabras, todos tenemos diferentes historias sobre el mundo que estamos viendo, que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y esa información, ¿no es cierto?, es diferente y la interpretación de cada uno es única, ¿no? Porque la interpretación también forma parte de las otras historias que yo tengo y cómo yo fui viviendo. Todo eso me ayuda. Y fundamentalmente en conversaciones difíciles, cuando yo tengo que negociar con vos, cuando yo tengo que influenciarte, cuando yo tengo que persuadirte, ¿no es cierto?, yo con demasiada frecuencia los intercambios, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde está el error? Pensá, ¿a dónde está ese error? Escríbeme acá, me intercedería muchísimo a escuchar si esto te sirve y cómo podemos ayudar a mantener mejores relaciones. El error está en que intercambiamos conclusiones. Si nosotros pudiésemos intercambiar más información, ¿no es cierto?, y podemos mostrar respeto, proba esto, decir, mira, con todo el respeto del mundo, yo esto lo interpreto de tal forma, ¿cómo lo interpretás vos? Antes de ir a la conclusión, te das cuenta, yo, la información que yo tengo, esto y esto y esto, ¿qué información tenés vos? ¿O qué información tiene usted? Ese intercambio lo que hace es que realmente genera, ¿no es cierto?, que la información y la interpretación nos lleve a que nosotros podamos entender por qué esa persona está viendo el mundo de otra forma. Estudiemos, analicemos, las relaciones humanas es la inversión más rentable que vas a hacer. Lo primero es tu educación y lo segundo es invertir en tener mejores relaciones y esforzate por entender, esforzate, ¿no es cierto?, por entender la historia de la otra parte y cómo nosotros podemos entender ambas historias y ambas historias pueden convivir, ambas historias pueden trabajar, eso es la grandeza de esto. Cuando nosotros nos damos cuenta que ambas historias no pueden convivir es porque ya entramos en una discusión, ya entramos en un desgaste tan grande de que no tenemos energía para entender la información, no tenemos energía para ver las imágenes que él ve, que ella ve, los sonidos, los sentimientos, no queremos eso, ¿por qué? Y porque ya pasamos a otro lugar. Entonces nos esforcemos a simplemente entender esto y te voy a dar un consejo muy, muy bueno de poner, ¿no es cierto?, las ideas de la contraparte de forma tal de que yo entiendo las ideas, le pregunto de dónde sacó la información, qué tipo de información, con mucho respeto, ojo, acá entra un juego, en mi libro, Nunca temas negocios, yo te explico, no hagas muchos por qué, el por qué genera una confrontación y genera con demasiada frecuencia, genera como que vos me estás controlando, por qué yo tengo que ser. Entonces, trata de buscar la información que ellos tienen, trata de buscar la interpretación que ellos tienen, sin ir a la conclusión, ¿no?, y trata de no dar tu conclusión muy rápido, ¿no?, hasta que llegue el tiempo en que es maduro dar, es maduro, es importante darlo. Entonces, trabaja en eso, trabaja en cómo buscar ese por qué, por qué esta persona ve esto así, por qué esa imagen representa eso, sin preguntar por qué. Coméntame más sobre esto, puedo decir, comentame más. En mi libro, Nunca temas negocios, tenés 110 preguntas, preguntas que te van a mostrar más inteligente, porque cuando uno hace mejores preguntas, se ve más inteligente. Entonces, busca en mi libro, Nunca temas negocios, lo pueden conseguir en Amazon. Búscalo eso, y te va a ayudar justamente a interpretar y cómo trabajar con otras personas, porque la gente tiene distintas historias, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, no interactuar únicamente con las conclusiones, sino que darnos cuenta de que la mejor forma es admitir de que hay historias diferentes y que las personas son diferentes y que lo van a ver en esa forma, y de ahí empezar a crecer. Tres puntos claves, no te olvides. Cómo tomas la información y cómo tomó tu contraparte la información. Cómo interpretas la información, cómo interpretas los sonidos, cómo interpretas esos sentimientos, y cómo tu contraparte los interpreta a esos. Y el tercer punto es, obviamente, cómo sacamos la conclusión de lo que ha sucedido. De esa forma, te va a ayudar a tener relaciones más seguras, más sanas, a poder entender de que las historias de cada uno de nosotros van a ser distintas y está bien. Y está bien, no tenemos por qué preocuparnos. Lo importante es saber que si yo quiero construir mejores relaciones, mejores negociaciones, mejores acuerdos, entender ambas historias de la historia de esta empresa, la historia de este, a veces estamos negociando y tenemos que entender la historia de este ejecutivo. Este ejecutivo hace 40 años que está en la empresa, 45 años que está en la empresa. Tenemos que entender la historia, cómo fue uno de los primeros en la empresa. Entonces, uno tiene que entender eso para después poder entender la empresa muchas veces. Porque uno no negocia con la empresa, negocia con ejecutivos, negocia con personas. Y ahí está la grandeza de poder entender esto. Acordate, hay diferentes historias y cada uno de nosotros ve las cosas, ¿no es cierto? Ve el mundo en una forma distinta, ¿no? Y eso está bien y proviene en que nosotros vamos a saber cómo trabajar. Y te invito a que vayamos a ver otro video sobre este tema de cómo trabajar las relaciones. Cómo entender lo que pasó con lo que va a pasar. Cómo ver la verdad, cómo ver la culpa, cómo ver las interpretaciones, cómo ver lo que la otra persona dice. Vamos ya mismo a ver este video.